Lo hemos convocado para que puedan ver el inicio de esta nueva obra que estamos llevando adelante desde el municipio, que es la construcción de un nuevo tinglado. Aledaño va a estar contiguo al que ya se había construido en la gestión anterior del ingeniero Placenzotti. Es un tinglado que tiene unas dimensiones de 500 metros cuadrados, el cual va a servir, una vez que esté terminado, para el resguardo de la gran cantidad de maquinarias y vehículos con el que cuenta el municipio. Cuando se había construido el primer tinglado, el primer galpón, se veía un poco lejano, que se notaba grande. Y bueno, hoy ya nos queda chico, tenemos máquinas que tenemos que resguardar al intemperio, bajo techo y no en un lugar cerrado. Y bueno, tomamos la decisión de poder destinar recursos propios para poder llevar adelante esta nueva obra, esta gran obra, que es muy importante porque va a permitir, como dije, resguardar las máquinas en un lugar adecuado, dándole obviamente la jerarquía que se necesitan esas máquinas para que podamos prestar el servicio de manera normal como lo estamos haciendo. Así que bueno, el motivo era para invitarlos y que ustedes puedan observar, y a través de sus imágenes, toda la comunidad, el inicio de esta obra, que bueno, tiene un plazo de finalización de poco más de 45 días. Así que veremos si el tiempo acompaña, que es algo que siempre en estos casos es preponderante, mucho más cuando se hacen estas obras. Así que la verdad que es satisfecho porque podemos dar un paso muy importante con la construcción de este tinglado. Estamos hablando de 45 días para las cabreadas y el techo. Sí, seguramente. Esto es la parte de lo que es el tinglado en sí. Después de esto hay que tener en cuenta que se va a llevar adelante lo que es la construcción de la mampostería, la colocación de las aberturas y obviamente lo que sería el piso llanado que daría la finalización del trabajo. Tenemos que hacer también un trabajo de desarme de esta construcción que quedó dentro de lo que va a ser el futuro tinglado que también va a llevar su tiempo. Así que estimamos que ese no va a ser el número de día final sino que ese va a ser tal vez la parte de la finalización después comenzaremos ya con los trabajos propiamente dichos. ¿En qué inversión estamos hablando? Del tinglado puntualmente tendremos que estar hablando de una inversión cercana a los 11 millones de pesos. Solamente tinglado, como le decía, la colocación de 12 columnas más lo que es el tema del techado y demás. Luego a eso hay que sumarle, está claro, lo que decía hace un instante que es la construcción de la mampostería, del piso, aberturas y demás accesorios que se utilizarían para dejar el trabajo terminado. Intendente, estamos hablando de un lugar para guardar maquinaria y herramienta y se ha perdido mucha en el incendio que ya se conoce la situación. También es de público conocimiento que el municipio está comprando todas estas herramientas y estas maquinarias que se han perdido. Sí, es así, hemos tomado la decisión de poder llevar adelante la compra de nuevas maquinarias, de nuevas herramientas. Incluso algunas teníamos pensada llevarlas adelante las compras antes de que sucediera lo que pasó el primero de diciembre del año pasado. Y bueno, eso también nos motivó a que podamos seguir incrementando el parque automotor y eso también vino de la mano con la necesidad urgente de poder comenzar con esta obra lo antes posible para poder brindar de mayor comodidad no solamente a la maquinaria sino también a las personas que trabajan aquí que puedan guardar sus vehículos en lugares cómodos, en lugares que la verdad que sientan bien y que las máquinas puedan ser preservadas porque es fundamental que tengamos las máquinas en condiciones, todas las herramientas en condiciones para que los servicios que estamos prestando diariamente puedan seguir haciéndose de la mejor manera. A raíz de lo sucedido el primero de diciembre con este incendio, ¿no hubo, nunca no se expidió la justicia? ¿No se sabe en qué paso se está la investigación? ¿Ustedes tienen algún tipo de respuestas a lo que habían planteado? Digo porque vemos que sigue cerrado el corredor municipal. Sí, la semana pasada hemos recibido ya por parte de quienes fueron los encargados de llevar adelante las tareas de investigación, el informe definitivo acerca de lo que ha sucedido acá y se determinó que el incendio se produjo por una falla eléctrica en uno de los tractores que estaban ubicados al lado del colectivo de transporte urbano de pasajeros. Bueno, desde ahí es que se originó todo el incendio de las proporciones que todos conocemos, así que estamos con las tareas de comenzar con lo que es la limpieza del lugar, ya que está liberada la zona, hemos tenido ya esa respuesta. Y bueno, a partir de ahí comenzaremos con los trabajos, como te decía, de limpieza y de readecuación nuevamente del corralón municipal que ha sufrido los deterioros importantes a raíz de lo que ha sucedido hace ya un poco más de... exactamente dos meses hoy, justo, del incendio que ha sucedido aquí. ¿Se tiene seguro sobre esa situación? ¿Estaban aseguradas algunas de las maquinarios, de las herramientas? Estamos tramitando ante los seguros justamente esta situación, pero también la buena administración que hemos recibido por parte del ingeniero Placenzo Otila que estamos llevando adelante nos permitió generar un fondo de reserva, lo cual todos los meses uno destina fondos para ese fondo justamente para atender algún tipo de contingencias que pueda ocurrir y que no esté dentro de lo previsto. Bueno, este es uno de esos casos, lo cual nos ha permitido, mientras estamos tramitando ante el seguro, poder haber adquirido las distintas maquinarias y las herramientas que hemos licitado oportunamente y que, bueno, gracias a Dios, todas fueron adjudicadas y, bueno, tienen sus plazos de entrega correspondientes. Hace muy pocos días atrás hemos recibido una retroexcavadora y, bueno, ya pronto, en los próximos meses, estaremos recibiendo ya también el bus urbano que hemos adquirido y, bueno, los tractores obviamente también que han sufrido la destrucción total, bueno, hemos decidido reemplazarlo. Pero repito, más allá de lo que ha sucedido con el incendio, ya teníamos la firme decisión por la cuestión de ir renovando año tras año las distintas maquinarias para optimizar los servicios, la decisión estaba de poder llevar adelante inversiones, por ejemplo, en el bus urbano, ya cumplió su ciclo largamente, pensar que tiene ya 17 años ese bus, ya ha sido amortizado y, bueno, lo que sucedió nos dio obviamente la urgencia de poder cambiarlo, pero ya teníamos en ese caso puntual la idea de poder, en el transcurso de este año 2022, poder renovarlo.